En SAE, la atención al ciudadano, es marca que identifica el respeto por la gente, es símbolo de transparencia. Trabajamos con diligencia, pasión y compromiso por un servicio de cara al ciudadano. Trabajamos para acercar los servicios al ciudadano y fortalecer la institucionalidad por una gestión que con resultados contribuye al desarrollo de nuestro país. Estamos convencidos que el buen servicio a nuestros usuarios es sinónimo de probidad y eficiencia. En SAE, el usuario ejerce sus derechos y deberes con libertad y asesoría institucional, y esto lo logramos con una relación de responsabilidad mutua. Comprometidos con una cultura de servicio ciudadano que se guía por la integridad de sus servidores, SAE garantiza la prestación de un servicio con transparencia, eficiencia y eficacia. Construimos juntos una nueva historia.